El tiempo guarda en la pastilla La cosa que nunca olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca prescindió Y van las gaviotas a la tierra Allí por la vida que no va a llevar A quién me importará Las gaviotas vuelven La historia del mar Guarda el tiempo en la pastilla Es una fronca semilla Que entrega una canción Pero hay un lugar donde Olvido floreció Guarda el tiempo en la pastilla El tiempo en la pastilla Quizás una canción Pero hay un lugar donde El tiempo en la pastilla El tiempo en la pastilla Y van las gaviotas Por la tierra Y de las gaviotas En tu paz A quién me importará Las hormigas piden su propia verdad Y nace esta canción Y nace esta canción desde el cemento En una flor Y en el desierto Y en el desierto morirá Y el canto de un sol Y de las gaviotas Se perderán el ruido De la gran ciudad Guarda el tiempo en la pastilla Las guantes en la pastilla Las guantes en la pastilla Que entrega una canción Pero hay un lugar donde El olvido floreció Guarda el tiempo en la pastilla Sentiendo una semilla Quizás una canción Pero hay un lugar donde El olvido floreció Guarda el tiempo en la pastilla Guarda el tiempo en la pastilla Sentiendo una fantasmilla Quizás una canción Pero hay un lugar donde El olvido floreció ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mate los papeles!